¡Buenas! ¿Cómo unir tuve aquí? Tarkoza en la cámara grabando a... Héctor Pérez. Primer lugar del regional de Chile 2014, que jugó con... Boninavis, Jovan. El único del top 8. ¿Jugaste la misma receta que a Jovan? Le cambié una carta. Y el side deck. Una. Muy bien, pero... Pero de pronto la lista que tenía Jovan era... No, era la mejor. La mejor lista y... Y nada, jugué tres turgues. Ya. Tres grav. Tres sips. Y tres scrum, como era antes, nada más. ¿Ya? ¿Sí estándar? Sí, los tres túnel, que son buenísimos. De pronto sacaba uno en side deck, porque veía como era el matchup, entonces lo sacaba. Esto que no me gustaba robarlos, pero de pronto igual servían para empezar con tres dantes. Más fácil. ¿Cuántos dantes? Con tres dantes a veces empezaba. Encontré un Clifford en ronda... Cinco. Empecé con tres dantes. Y una setia. Así que... Tres dantes. O.P. Tres dantes. La peor carta de los Furninavis, pero va. Por eso, como te decía, para empezar tres dantes, más fácil. Y un Veleso. Un Black Losser 6. ¿De los monstruos cambiáis algo? No, no, no. Básico, no. ¿Ya? ¿Un chico? Los tres Mystical, un Fullich, comunes, comunes para que no lloren y sale más rap, sale Mena y toda la cosa. ¿Una Lurel? ¿Una Lurel? No. ¿De los monstruos más y el de 4,000? ¿Por eso? ¿Por eso? Hay muchos que juegan sin esta cuestión, para llenar aún más de trampa. ¿Qué opináis sobre eso? Porque además, igual, como mismo dijo Joga, las manos buenas con ese agua son aún más buenas, pero las manos malas son mucho peores. Lo que pasa es que la única salida tuvo en primer game para sacarte que el killer es esto. Nada más. Entonces, de ninguna otra manera, tú te sacas un killer. Entonces, tienes un game perdido. Es la única salida que tú tienes para kill, nada más. Por eso es un juego. Bueno, Upstarting Warning, que fue la mejor decisión de este nuevo, cambiar un Upstart por un Warner. Tres Emptiness, tres Plumas, dos Karma Cut. ¿Por qué no tres Karma Cut? De pronto, la encontré necesaria, o sea, no sabía qué sacar, nada más. Porque quería jugar dos Substars y el Warning, y no quería jugar con esta y una carta. Y las mejores cartas, tres Lakes. Escuché por ahí que salieron dos en la última ronda. Sí, en la última ronda con mi compañero de team. Hice Seer, Graf, Normal, Setia 2, me hizo Night Beam. ¿A una? A una, ya pasó. Después activó Scout, y le hice el otro lago, y hice todo y venga. Yo soy testigo, que el Warning de Héctor le sirvió mucho, porque de repente, yo estaba caminando, viendo las mesas, y veo que llaman a juez, y me pillo con el escenario de Héctor contra un Clifford, en donde le invocaron por Pendulum, y él me dijo, no, lo primero que hice, sin siquiera saber lo que hacían y qué iba a pasar, Warning. Y el Warning, nada más. Muy bien, ese ha sido el Mind Deck. Sí, vamos, el Extra. ¿El Extra? Tres Dantes, de pronto, como la versión está armada ahora, se sacan sí o sí los tres Dantes, si juegas dos, vas a tener que... Tienes la necesidad de jugar el tercero, o sea, puedes dejar un turno, dos o dos veces, dejar tres Dantes. Dos Bidil, de pronto, solo jugué uno, pero el primero se saca como por sacarlo. El segundo es como para ya ganar. ¿Y qué va? Sí. Un Alucard, de pronto, sentí que me faltó el segundo, pero no, nada. Dos Downers, que podría jugar dos Alucard y una Downer, eso. ¿Ya? Un Gigabrillan, que buenísimo. Un Sermaine, que nunca lo saqué. Un Asyl Caller. ¿Ya? Que ahí está la razón del área, chico. De negar su efecto y así está un área encima. Sí. ¿Nightmare Shark? Nightmare Shark, que en la última ronda con mi compañero de team, había convocado un Mobius que quedó en campo, después bajé Turgay, convoqué un Mono y hice que el Mobius pegara directo y gané, que es muy buena esta carta. ¿Por qué no he jugado dos? Muchos juegan dos. Es que no sabía qué colocar, o sea, no, prefiero colocar, sí, prefiero sacar, no tenía espacio, prefiero sacar una Downer y colocar el otro lugar, que es mejor. Un Playade, por la Ranked Up, y estos dos que nunca los jugué, pero siempre estuvieron ahí. Siempre estuvo Imposible. Sí, por el Killer, sí, en Game 1, nada más. ¿Ya? Ese fue el extra, vamos con el Side Deck. El Side Deck es dos Pudder Plans, que las coloque a veces, son buenas. La carta testigo de muchas victorias, Plans, la mejor carta de Side Deck, el empate contra el YAM, la mejor carta, sin duda fue la mejor decisión. Sí, esa carta sería muy buena. Fue la mejor decisión, todos son buenísimas. Buenísimas. Y jugué uno de cada uno, un Mobius, un Majestic y un Vanity Fiend, con este le gané a Rafa, compañero de Team, con este también le gané a Nico, creo que fue la mejor decisión, jugar uno y uno. No jugué más, porque el Metal chileno es como medio random, entonces no sabes con qué te encuentras, y la mejor decisión es jugar esos tres monóctones. ¿Y Raiz y Caillus? Sí, eso mismo, Raiz y Caillus. Raiz y Caillus, me parece que la decisión de jugar un Vanity, un Majestic y un Mobius es la mejor decisión que yo puedo haber tomado en este regional, porque esto es contra cosas random, esto es contra Chadol y esto es contra Bulinavis, entonces era como lo... Era como... Lo justo y necesario. Lo justo y necesario. Clifford, Chadol y Bulinavis, entonces era como... Y dos... ¿Los Ancelon Monarcho? Sí, básico. Tres Puyin de Ruf, me gusta mucho esta carta, a veces es lenta, o sea, pero es circunstancial igual, pero me gusta. Más que Sea Handish. ¿Ya? Y... ¿Y dos Feriwins? ¿Dos Feriwins? ¿Por los... ¿Por ti, por...? ¿Y alguna cuestión random? ¿Por qué dos y no tres? Yo vi mucho en el top que juegan tres. ¿Por qué dos y no tres? Porque quería jugar tres de esas y no sabía qué más sacar. El horror tan necesario, quería jugar tres de estas porque el meta chileno es como muy... Mucho Satellar. Mucho Satellar. Entonces era como... Quería jugar tres. Satellar y Marcas. Sí. Y eso, un saludo, un saludo a mi team, Team Vlogs. Nuevo miembro. Nuevo miembro. Nuevo miembro. Y nada, con esto que ha demostrado que hay potencial en el team y que... Felicidades a todos. Y nada, felicidades a José, a Rafa y a mí por formar un team y a seguir adelante. ¿Tú amas a José? Un poco. ¿Un poco? Bueno, esto ha sido el video. Recuerden, comenten y suscríbanse al video. Esto fue el de Profile de... Ah, de Héctor Pérez. Y un saludo a Katerin, que la amo mucho. Bueno, adiós. Adiós.